Hay los toros, los toros son los que braman Hay debajo, debajo de los bogotes Hay debajo, debajo de los bogotes Hay las mujeres, las mujeres son las que aman Hay las mujeres, las mujeres son las que aman hay ya no son a los hombres con bigotes Zamba muele caña no quiere molera Zamba muele caña no quiere molera porque es un trapiche te rama la mierda Y porque es un trapiche te rama la mierda te rama la mierda ¡Gracias! ¡Gracias!